Estaba destinada a ser alguien importante. Vino al mundo para cambiarlo. Y Paula Ortiz no concursa, está dentro de la sección oficial, pero creo que está fuera de concurso, con La Virgen Roja, que es la historia de Hildegard, una de las crónicas de sucesos de los años 30 más extrañas, más brutales, más crueles, y con eso la verdad es que dibuja un drama muy potente. No sé qué te ha parecido a ti. A mí me parece lo mejor que hemos visto con diferencia del festival y lo que demuestra que Paula Ortiz es una directora de una cultura vastísima, porque yo creo que una cineasta que en cuatro películas ha pasado de reinterpretar a una manera muy particular a Lorca, a Hemingway, lo hizo con Mallorca, con el texto de Santa Teresa de Jesús, y aquí tiene una fuerza, tanto desde el punto de vista de la planificación, de la edición de música, de la combinación de diferentes estilos, que yo creo que logra a lo largo de las dos horas, a mí por lo menos la película que me ha tenido más pegada a la pantalla a lo largo de toda la historia. Y lo que me parece más valioso es esa imagen de España, en un momento tan concreto como es el alzamiento de la Segunda República, en el año 31, y cómo ese movimiento social, que quiere un poco como adoptarla a ella, dentro de la renovación del movimiento feminista, pero ella como está en un sistema en el que hay muchos matices, no hay blancos y negros, no hay fascistas y rojos, entonces en esa lectura, de esa visión de España, me parece que la visión es muy necesaria, al igual que cómo se ve desde el feminismo al hombre, y cómo hay una crítica muy fuerte a eso, y aún así la película te deja espacio, me parece, para proficiar en ella y sacar las propias conclusiones, pero creo que lo hace una película muy grande. Yo creo que, claro, Paula Ortiz venía de, bueno, había entendido una anterior, pero venía de Teresa, que la vimos en la Seminci, aquí, como tú decías, me parece que es una crítica al poder de una ideología ciega, de un discurso anti-humanístico, pero que es una película que tiene muchísimas capas, está la capa histórica, está la capa de pensamiento del feminismo, está luego la capa interpretativa, Nanyany Rui, o sea, pienso que se sale, o sea, nos atrapa absolutamente, y yo creo que Paula Ortiz se consolida como una de las grandes figuras de nuestro cine actual. Gracias.